Bueno, vamos a hacer varios punteos rapidito. Primero quería comentarles de una colección que está sacando La Nación, el diario La Nación, que me parece muy atractiva. Lo muestro así a cámara para que se vea, aquí se ven todos los libros. ¿De qué es? Realmente la mitad de los libros. Se llama Auschwitz, Nunca Olvidar. Es una colección sobre el nazismo de títulos muy conocidos de la literatura que da cuenta de las vidas y las tragedias de personajes. Algunos basados en personajes históricos y otros totalmente ficcionales ubicados temporariamente en la época del nazismo y en campos de concentración, sobrevivientes, historias de amor. Bueno, todo lo que se puede hacer con la literatura para sanar la historia. Yo siempre digo lo mismo. Cuando la literatura empieza a indagar o a meterse en temas trágicos, históricos, es porque empezamos a sanar. Que no quiere decir olvidar. De hecho, la colección se llama Nunca Olvidar. Pero la literatura muchas veces ayuda a contar las historias con más contexto humano y hace posible también estar al día y enterándonos, porque cuando pasa el tiempo también el riesgo es olvidar. Entonces, esta colección que está sacando La Nación con Planeta me parece deliciosa. Ya salieron Los amantes de Praga, El ajedrecista de Auschwitz, La cinta roja. Son todos muy conocidos. La desaparición de Josef Mengele. En Auschwitz no había Prozac. Este es un novelón. Me encantó a mí. La esposa del prisionero. Son todos títulos increíbles. Aparecen en los kioscos de revistas. Los pueden comprar. Muy buenos precios. Lo publica Planeta con el diario La Nación y quería realmente dedicarle un minuto para... No hay que comprarlos todos, por supuesto. Lean, ojérenlos un poquito. Lean las contratapas. Busquen en internet. Algunos han sido llevados al cine, con lo cual también está la versión cinematográfica. Pero me parecía una colección digna de destacar. Y bueno, por eso la traje a la columna. Varias cosas que les quiero contar. Por un lado, mañana a las 6 de la tarde se presenta en Art House, esto queda en Bartolomé Mitre, al 434, una colección que se llama Microcentro Nueve Cuentos. Esto lo publica MC, pero fue un concurso que se va a repetir, que busca resaltar, digamos, o retomar el concepto del microcentro porteño desde un lugar literario. Se presentaron más de 3.000 cuentos. Allí tenemos nueve ganadores. Lo pueden ver los que están en YouTube, los autores que ganaron. Relata Reña, que aparece primera, es la ganadora absoluta, digamos, es la que sacó el puntaje más alto en esta colección. Son cuestos inéditos escritos para este concurso, que fue curado por Ignacio Iraola y tuvo nada más y nada menos que a Mariana Enríquez y a Fabián Casas como jurados. Son cuentos increíbles que tienen, obviamente, como tema de desarrollo, la trama en el microcentro porteño. Se presenta mañana a las 6 de la tarde y lo presentan Ana Ojeda e Ignacio Iraola, todos los que quieran ir. Esto es en Art House, Bartolomé Mitre, 434. Y el libro recomiendo mucho, porque son todos los cuentos muy parejos, muy bien escritos, autores consagrados, otros más nuevos, gente que viene escribiendo, como Nicolás Hochman, por ejemplo, que aparece allí. Lindísimo libro. Lo publica MC. Y el jueves, a las 6 y media de la tarde, en Verne Libros, es una librería que queda en Juan Ramírez de Velasco a 1427, de Un Amigo en Común, de Maxi Tomás. Vamos a estar con Esther Kross presentando un libro que es una reedición que había publicado MC y que estaba agotado, que se llama La Mujer que Escribió Frankenstein. En este caso, esta reedición la publica la editorial Minúscula. Y acá me quiero detener un rato. Yo, la primera vez que hablé en este programa, en Radio Micre, el primer día que vine, con Jorge, ¿no? Ya había estado con Ernesto, habíamos hablado con Jorge por teléfono. La primera vez que yo me senté en la punta de la mesa, en frente a Jorge, me senté y dije, voy a presentar hoy, primera vez que hablaba de un libro en la radio con él, el libro que yo hubiera querido escribir. Y el libro que yo hubiera querido escribir, que sigue siendo el mismo casi 12 años después, es La Mujer que Escribió Frankenstein, de Esther Kross. Y quiero contar un poquito por qué. En el colegio estamos leyendo en este momento con los chicos de segundo año del secundario, Frankenstein. Y fue un desafío, son muy chiquitos. Vamos a leer también este libro con ellos. Y la vamos a invitar a Esther al colegio. Pero dijimos, bueno, vamos a leerlo, a ver qué pasa. Es el primer libro de ciencia ficción. Hay muchos libros anteriores que se podrían considerar ciencia ficción, pero Frankenstein de Mary Shelley es considerado como el gran libro que plantea el concepto de la ciencia ficción, que es, para decirlo de una forma muy sencilla, el miedo del presente. La ciencia ficción siempre habla de los miedos del presente. ¿A qué le tenemos miedo en el presente? Y de eso se encarga la ciencia ficción. Al totalitarismo, a la reproducción en laboratorios, a los viajes a la luna, a una pandemia. Bueno, la ciencia ficción, ¿qué pasa? Ya lo escribió. ¿Por qué? Porque van pulsando los miedos del tiempo. No hay una novela de ciencia ficción que se escape a eso. Mary Shelley escribe Frankenstein a los 19 años. Es increíble. Hija de Mary Wollstonecraft, la mujer que escribe el primer gran tratado sobre el feminismo. Y del padre Godwin, un hombre que estaba muy conectado, tenía una editorial y estaba muy conectado con todo el mundo filosófico y pensadores de la época intelectual. Mary muere, la madre de ella muere cuando ella nace. Muere en el parto. A los pocos días del parto, a razón del parto. Mary crece a la sombra de esa figura maternal que nunca había conocido, pero que el que todo el mundo le hablaba, porque era una mujer muy avanzada para su época, entre otras cosas, había sido madre soltera. Por ejemplo, o sea, impensado. Estamos hablando del mil... Ella nace en el final es de 1700. Frankenstein es de 1818. Y Mary Shelley leía todo lo que llegaba a la casa del padre, a la biblioteca gigante que tenía el padre. Y las cosas que llegaban a la biblioteca eran los diarios. Y los diarios hablaban en esa época de varias cosas. Una de ellas era la apertura de la medicina a poder investigar sobre cuerpos muertos. Que esto era algo bastante novedoso, 50, 60 años. No más, porque antes estaba prohibido abrir los cuerpos muertos. Entonces había tráfico de cuerpos muertos. Los médicos pagaban para que les trajeran los cuerpos. Y entonces, ¿qué había? Había gente que se quedaba, cuando moría un familiar y lo enterraban, se quedaba a cuidar la tumba por 15 días para que el cuerpo se descompusiera y no se lo robaran. Y había investigaciones sobre la electricidad en los cuerpos. ¿Qué hacía la electricidad en los cuerpos? Habían revivido una rana en un laboratorio, en un experimento, en una universidad. Todo eso estaba dando vueltas. Y a Mary Shelley le dio miedo. ¿Hasta dónde llega la medicina? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y fíjense que excepto revivir un cuerpo, el trasplante es algo que hoy vemos como algo totalmente natural. Pero en la época de Mary Shelley era bastante monstruoso. Entonces, ¿qué hace ella? Se crea esta historia de un médico que quiere ir más allá de la muerte y junta los cuerpos y crea un monstruo. ¿Por qué crea un monstruo? Entre otras cosas es porque alguien que no tiene memoria, es alguien que... Si vieron Pobres Criaturas... Sí, estaba pensando en eso. Bueno, Pobres Criaturas es una reescritura de Frankenstein. Es un homenaje a Frankenstein, de hecho. Es un homenaje a Mary Shelley, del 1982, de un autor escocés. Mary Shelley le tenía miedo a ese progreso de la medicina y va y escribe el gran tratado sobre la bioética, que es Frankenstein. Y mis alumnitos están leyendo Frankenstein. ¿Les gusta? En segundo año. Están en defensa absoluta de la pobre criatura. No pueden creer que el doctor Frankenstein haya hecho eso con esa pobre criatura. Y el fin de semana fueron a ver intensamente dos. Entonces ahora se estaban preguntando con la profesora de literatura ¿qué emociones reinaban en la mente del monstruo? Entonces van asociando las emociones de la película. La profesora obviamente tomó esto como si fuera un bastión. ¿Qué emoción está reinando en el monstruo ahora? Que se enoja con su creador. Que se enoja y se venga. Que se enoja y se huye de la sociedad. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque Frankenstein es un clásico. Que hace que lo podamos leer incluso en tono de Pixar. Que chicos de 14 años de un colegio, cualquiera, puedan encontrar una nueva forma de leerlo. Lo que hace Esther Cross en La mujer que escribió Frankenstein no es una biografía de Mary Shelley, sino es la historia de Mary Shelley, cómo crea Frankenstein, y el contexto histórico y social y personal y filosófico que reinaba para que a una chica de 18 años se le ocurra escribir Frankenstein. Es una obra de arte el librito, Frankenstein desde ya, uno de mis libros preferidos. y para cualquiera que lo haya leído sabe por qué, porque es un libro profundamente humano, porque la criatura se pregunta sobre su paternidad, su padre, sobre su progenía, va a poder crear él, va a poder tener hijos, va a tener una familia, va a tener amigos, la fealdad, ¿qué hubiera sido? ¿Cuál es la diferencia de Bella en Pobres Criaturas y el monstruo de Frankenstein? Es que Bella es bella, la belleza, atrae la belleza, y ahora pensemos en el retrato de Dorian Gray. La belleza atrae incluso a personas sin alma, y las encontrás bellas, y te atraen, y después son monstruosas, porque la belleza sin alma es monstruosa, y el monstruo es monstruoso, pero tiene belleza interior, y nadie llega a conocerla, excepto un señor ciego, que como no lo ve, se permite conocerlo. Frankenstein es una obra de arte, y lo que hizo Esther Kroskon, la mujer que escribió Frankenstein, es explicarnos qué pasaba por la cabeza de esta chica genia, que a los 18 años creó la base de lo que es hoy la ciencia ficción, y que nos hace pensar que los monstruos también tienen emociones en la cabeza, como en intensamente. Lo vamos a estar presentando juntas, el libro que yo hubiera querido escribir, y el libro que ella escribió, ¿cuándo y dónde? En Verne Libros, mañana a las seis y media de la tarde, esto queda en Juan Ramírez de Velasco, 1427, una librería bellísima de nuestro amigo Maxi Thomas, es gratis, vengan a disfrutarla Esther, que hablando de literaturas, tal vez las intelectuales más importantes. Y escucharte a vos, Flavia, es un placer. Me quedé pensando, esos chicos de segundo año, qué hermosos ser alumnos de Pitela. ¿Quién pudiera? El famoso ¿Quién pudiera? A veces no lo disfrutan tanto. Con el tiempo lo van a valorar. Gracias Pitela. Dos minutos pa... ¿Quién?